Bueno, yo creo que, me atrevería a decir que es uno de los plenos más importantes que hemos tenido en la legislatura con diferencia. Porque a pesar que puede ser un pleno ordinario, porque traemos unos presupuestos, son unos presupuestos que el tiempo que yo conozco de gestión en el ayuntamiento son los primeros que traen un superávit tan importante. Y traen un superávit principalmente porque se ha hecho un trabajo bueno por parte de este ayuntamiento, por parte de este grupo de gobierno, para que al final empresas como puede ser una fotovoltaica de gran dimensión, de 150 kilómetros cuadrados, perdón, hectáreas aproximadamente, pues se implante en nuestro término municipal. Nosotros hemos tenido claro que para el empleo puede hacerse desde lo público, pero también desde lo privado, pero los ayuntamientos tenemos que estar sensibles y ágiles a la hora de captar esas inversiones. Y eso ha sido trabajo de este grupo de gobierno que repercute de lleno, además en empleo, porque va a dar bastante empleo, en unos presupuestos que aprobamos hoy. Son en torno a 13 millones de euros lo que se trae y al final hemos sido prudentes en cuanto a ingresos porque hemos llegado a comprometer una partida de gasto en torno a 10 millones. Yo creo que eso es histórico, que eso no ha ocurrido en estos presupuestos del ayuntamiento nunca. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Hay que poner en valor el trabajo que se ha hecho también desde la hacienda y la economía y que hoy lo trasladamos en estos presupuestos. ¿Qué nos permite hacer estos presupuestos? Bueno, pues nos permite reflejar ya por fin muchas de las iniciativas que llevamos trabajando a lo largo de la legislatura. Principalmente RPT y VPT, la relación de puestos de trabajo y la valoración de los mismos, que era una demanda por parte del conjunto de los trabajadores, de los representantes sindicales de nuestro ayuntamiento. Este ayuntamiento, este alcalde le dijo a primera hora en legislatura que iba a hacer este RPT y VPT porque era de justicia y era necesario para nuestro ayuntamiento y hoy la traemos y la conseguimos. Traemos los servicios funerarios, algo tan novedoso que no es novedoso solo fuera de fuente y si nos lo reconocen así, bienvenido. Sino en el propio municipio por el devenir que ha tenido los servicios funerarios en este pueblo, que yo creo que eran bastante mejorables y nosotros hemos partido de esos antecedentes para corregirlos, pero además para ofrecer unos enterros gratis y desde lo público. Y eso es gracias al trabajo que se ha hecho y hoy lo plasmamos aquí. Una realidad que, bueno, por parte de otras fuerzas políticas, pues se cuestionaba y en lugar de informarse, pues desinformaba. Y hoy lo traemos y lo dejamos a las claras que a partir de mañana cualquier vecino puede informarse. Traemos también el tema de la vivienda de VPO, una vivienda que venimos trabajando desde el principio de legislatura y que por fin se realizan y se materializarán en este año 2019 y tiene implementos en nuestro presupuesto. Traemos también la posibilidad de impulsar por fin ya una realidad la residencia de las mercedarias, ambos puntos, por los cuales también otras fuerzas de la oposición siempre nos han criticado que era vender humo y ya es una realidad, lo cual hoy al final la conclusión por parte de su grupo de gobierno es que al final el trabajo, el trabajo constructivo, el trabajo positivo, vence al final a la oposición que, bueno, que os he dado cuenta que es otro matiz importante, no ha planteado ninguna propuesta en el pleno, un pleno tan importante como el de presupuesto. Salvando cada uno el respeto que hay que tener por cada uno de las formas de hacer política, es verdad que hoy queda a las claras que aquí tenemos un grupo de gobierno que ha trabajado durante cuatro años, que sigue trabajando y que trabajará hasta que termine la legislatura y yo creo que hay que recargar que unos presupuestos como los de hoy es fruto de ese trabajo del grupo de gobierno. Una otra valoración para cerrar ya esta sesión plenaria desde el grupo de gobierno. Bueno, reconocer y dar el agradecimiento al conjunto de técnicos y de áreas técnicas que conjuntamente con la delegada Hacienda y Recursos Humanos, lo que ha sido principalmente quien ha liderado los puntos y la gestión de los puntos de hoy, tanto presupuesto como RPTVPT, que pegamos un paso muy importante para que al final se consolide una estructura de funcionamiento, organización en nuestro ayuntamiento y que al final, bueno, la verdad que muy satisfecho porque vamos a cerrar un volumen de gestión importantísimo con un porcentaje muy alto de ejecución en cuanto a compromisos programáticos, que estamos en torno al 80% y que, bueno, afrontamos un final de legislatura con lo que conlleva eso, con mucha ilusión, mucha fuerza y respetando al adversario político siempre, pero nosotros desde lo constructivo y lo positivo entendemos que vamos a cerrar la legislatura con un balance muy, muy, muy positivo y al final pensando en la gente de los fontaniegos y préstandole servicio como hoy se ha demostrado en el conjunto de puntos que se ha tratado en el Pleno.